Gloria a Dios, continuamos con el tema de la serie que hemos tomado que es el evangelismo en el Nuevo Testamento y hoy vamos a ver como los que reciben a Jesús, los que aceptan a Jesús ahora también tienen la responsabilidad de traer a otros a Jesús el seguimiento a Jesús y el discipulado es el tema de hoy la semana pasada miramos como Juan el Bautista empieza en lo que es el evangelismo en el Nuevo Testamento y va preparando el camino para el Señor Jesucristo y miramos entonces que él anunciaba que ya estaba el Cristo allí y en esa ocasión él presenta a Jesús y dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el Bautista fue un profeta que estaba predicando a la orilla del Jordán en la espesura del Jordán y mucha gente venía a escucharle y cuando le preguntaron eres tú el Cristo, él dijo no soy eres tú el profeta, dijo no, eres tú elías, no entonces quién eres para que demos razón a los que nos han enviado a preguntarte y él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto preparad el camino del Mesías, del Cristo y ese era su trabajo, él era preparar los corazones de la gente para que recibieran a Jesús, que aceptaran a Jesús como el Cristo como el Mesías prometido y entramos entonces a la lección de hoy que dice en el versículo 35 el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios este día fue cuando Juan el Bautista lo bautiza a Jesús Jesús no quería pero por fin permite y lo bautiza y él dijo de que vio descender al Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y reposa sobre Jesús él ya lo ha presentado entonces ahora el siguiente día Jesús anda por allí todavía por el río de Jordán y cuando Juan lo ve le dice a sus discípulos dos de ellos cercanos que estaban con él y le dice he aquí el Cordero de Dios la primera vez lo había presentado como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esta vez dice nada más he aquí el Cordero de Dios que hermoso como Juan lo presenta porque la idea del Cordero rápidamente los judíos sabían de que el Cordero representa la expiación el Cordero tenía que morir por el pecado de la humanidad el Cordero de Dios los judíos entendían bien esa palabra de Cordero que era un Cordero y nosotros sabe que un día también vamos a tener la oportunidad que nos presenten a Jesús como el Cordero de Dios sabía eso usted Juan el Bautista a esa multitud que estaba dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y después el siguiente día en privado a dos de sus discípulos le dice he aquí el Cordero de Dios en Apocalipsis capítulo 5 se nos dice y Juan lo vio el mismo actor de este libro de este evangelio Juan el discípulo amado no Juan el Bautista sino Juan el discípulo amado también miró a este Cordero en una visión que tuvo de lo porvenir una visión, una profecía que él vio y que también le escribió en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones y dice que mientras él estaba allí este había un libro un rollo que no podía ser abierto porque tenía unos sellos y entonces él casi quería llorar dice que empezó a llorar porque no había quien lo abriera pero dicen no temas tranquilo porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir los rollos pero cuando Juan se le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido de repente mira uno que era como un cordero inmolado como un cordero sacrificado tenía sus huellas todavía de los clavos en él y entonces dice que el Cordero de Dios es el que era digno de abrir los sellos inmediatamente después de eso dice que una multitud de millones y millones de personas vestidas de blanco cantaban eres digno el Cordero es digno de alabanza de adoración porque ha vencido y entonces esa multitud reconoce a Jesús y presenta a Jesús como el Cordero de Dios y lo hace con un cántico celestial muy hermoso el Cordero de Dios y ese Jesús Juan el Bautista fue el primero en verlo así y decirlo pero en Apocalipsis lo encontramos a un cantado el Cordero de Dios que es digno de toda alabanza y de toda adoración porque donamos un fuerte aplauso a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Gloria a Jesús que hermoso momento cuando nosotros estemos ahí y podamos ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estaremos con él por la eternidad estos dos discípulos nos dice acá que oyeron oyeron lo que Juan dijo cuando Juan le dice mirando a Jesús que andaba por ahí he aquí el Cordero de Dios y el versículo 37 dice le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús fíjense ellos eran discípulos de Juan el Bautista y eran cercanos a él porque están con él ese día solo ellos dos eran bien cercanos pero oyeron hablar a Juan más adelante también nos vuelve a decir que de los dos que habían oído a Juan y que quiere decir la palabra oír no simplemente significa el poder escuchar sino que oír es hacer caso oír es entender y creerlo verdad entonces cuando uno le diera una indicación a su hijo uno quiere que lo oiga que lo entienda y eso quiere decir que lo haga verdad oír prestar atención es hacerlo obedecer entonces estos dos oyeron a Juan el Bautista le creyeron le creyeron completamente y que hacen estos dos siguen a Jesús abandonaron a a Juan el Bautista lo dejan a Juan el Bautista y se van con Jesús y esto es bien extraño porque usualmente habían varios maestros en el Antiguo Testamento y en las tierras orientales aún los chinos y japoneses y esos tienen maestros que tienen estudiantes que siempre los siguen y quieren ser como el maestro verdad y también en las tierras bíblicas tenían estos maestros donde la gente los seguía y quería ser como ellos y nunca se había escuchado de que un estudiante de que un maestro le dijera a los estudiantes váyanse con aquel maestro no se escuchaba de eso lo que si era bien común es que cuando ya el estudiante crecía bastante ahora el maestro le decía vete ya tu eres un maestro y enséñale a otros el camino entonces lo dejaba ir para que este estudiante ahora se convirtiera en un maestro y guiara a otros les enseñara a otros la enseñanza del maestro o sea levantaba estudiantes que los convertía en maestros y los enviaba eso era común pero en vez de hacer los maestros para que vayan a predicarle a otros que le diga váyanse con aquel maestro que es mejor que es más grande que tiene más autoridad eso no era común y eso es lo que está pasando acá que Juan el Bautista los está enviando con otro maestro con otro maestro a tal grado fue con algunos de los discípulos de Juan el Bautista que fueron muy fieles a Juan el Bautista que una vez se molestaron y dijeron mira él está bautizando más gente que nosotros que tú y Juan les dice es necesario que él crezca y que yo mengüe aún en el libro de los hechos encontramos a unos que se habían quedado fieles a Juan el Bautista y no habían seguido a Jesús habían sido bautizados en el bautismo de Juan Juan fue echado a la cárcel y este pero después los encontramos en el libro de los hechos que Pablo les predica y ellos andan parece que ya conocen la verdad y todo pero cuando Juan le pregunta y entonces en qué bautismo fueron bautizados ustedes y porque les dice recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego y dicen no nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo y entonces en qué bautismo fueron bautizados en el de Juan entonces nomás estaban siguiendo a Juan pero era necesario que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y fuego porque Juan había dicho yo les bautismo en agua para arrepentimiento de pecados pero detrás de mí viene uno que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego y estos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo se habían quedado fieles a Juan pero Juan no era su intención que la gente se quedara con él la intención de Juan era que la gente siguiera a Jesús él vino a preparar el camino para Jesús sabe que aquí miramos que Juan el bautista tenía una autoestima saludable fíjense bien lo que digo digo una autoestima saludable no una una autoestima alta no saludable porque hay alguna gente que tiene una autoestima muy alta son bien creídos porque se creen superiores a todos no él tenía una autoestima saludable hay otros que tienen una autoestima muy baja verdad muy baja y así no es la cosa ni baja ni alta tiene que ser saludable y que es lo que lo hacía Juan el bautista tener una autoestima saludable porque otro hubiera sido se hubiera puesto celoso de hecho no no ustedes son mis discípulos a mí me ha costado trabajar con ustedes cómo se van a ir a seguir ahora a Jesús verdad y se hubiera puesto celoso se hubiera puesto envidioso y no hubiese permitido no hubiese permitido que siguieran a Jesús pero porque él quiere que sigan Jesús y porque él lo hace con tranquilidad no le afecta no le da envidia no le da celos ¿sabe por qué? primero porque él sabía quién era él yo he notado que las personas que tienen una autoestima saludable saben quiénes son en el Señor saben quiénes son y es bien importante que cada uno sepa el propósito de Dios en su vida y eso le da una autoestima saludable saber quiénes somos en el Señor la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios hemos sido llamados hijos de Dios y además de eso dice que somos una nación de reyes y sacerdotes somos un tesoro especial para Dios somos un tesoro especial para el Señor y eso es lo que somos además somos siervos de él somos siervos queremos servirle y cuando uno sabe eso cuando uno sabe quién es uno eso le empieza a dar un autoestima saludable saber quién es uno segundo él conocía su misión él sabía para qué había sido enviado él sabía su propósito él sabía qué es lo que Dios lo había enviado a hacer y eso le daba una autoestima saludable y tercero él estaba convencido de su misión él estaba convencido de lo que tenía que hacer y estaba comprometido con Dios de cumplir esa misión y esto 100% le daba una autoestima saludable hemos visto personas que no tienen una autoestima saludable y no pueden guiar a las personas a Cristo porque lo que andan buscando son seguidores de sí mismos y Pablo dijo viene tiempos cuando se van a levantar hombres que van a ser amadores de sí mismos y van a querer tener discípulos para ellos mismos a la iglesia de Éfeso a la orilla del mar en la arena cuando se estaba despidiendo de ellos dice de ustedes mismos se van a levantar a unos se van a levantar unos que van a tratar de agarrar gente para que los siga a ustedes y Pablo lo estaba viendo estaba viendo el futuro estaba profetizando y ustedes se van a levantar que van a querer arrastrar discípulos para ustedes mismos y pero tengan cuidado de los lobos rapaces que se levantan y Pablo llora por la iglesia en esa ocasión y le da una última amonestación y le dijo después de esto ya nunca más me van a volver a ver porque ya no iba a regresar a Éfeso y era su preocupación de que gente se iba a levantar arrastrando discípulos tras de ellos que lástima de que hayan ministros que han sido llamados por Dios para guiar a la gente a Jesús y que lástima que lo que quieren hacer es guiar gente para sí mismo para que los reconozcan para que les den dinero para que los exalten y eso es lo que buscan fama reconocimiento no andan buscando darle la gloria a Cristo y darle a la gente a Cristo lo que andan buscando es que su nombre de ellos sea grande y que sean reconocidos lo que andan buscando es dinero dice la Biblia que se iban a levantar hombres que iban a hacer mercadería de ustedes iban a tratar de sacarle dinero a la gente entonces que lástima saber de que hay hombres que supuestamente son ministros del Señor que han sido comisionados para guiar al pueblo a Dios para que el pueblo le dé la gloria a Dios y cambia Juan el Bautista no lo hizo Juan el Bautista se mantuvo fiel a su llamado fiel con una convicción y un compromiso exacto para con Dios y eso pudo hacer en él tener una autoestima saludable y en el momento que la gente tenía que ir con Jesús no le afectó está bien otro hubiera sido no hubiese permitido se hubiera puesto celoso pero él tenía una autoestima saludable y usted como tiene su autoestima estará saludable sabe quien es usted en Cristo sabe que es lo que el Señor lo tiene haciendo sabe el llamado suyo lo tiene convicción de ese llamado o no tiene convicción de ese llamado cuando se levantan las los problemas los maremotos los problemas las dificultades en la vida del ministerio saber bien quien es uno en el Señor es bien importante conocer su misión que Dios le ha dado es bien importante y tener convicción y un compromiso con Dios es bien importante yo ahí es donde me he refugiado muchas veces cuando he visto las dificultades de la iglesia cuando he visto que algunos me critican erróneamente y aún levantan calumnias falsas que duelen sabe donde Dios me agarro yo sé quien soy yo yo sé que Dios me envió acá con una misión específica con un propósito específico y he podido pasar muchas tormentas sabiendo quien soy en Cristo no poniéndome altivo y orgulloso y grande sino sabiendo que la gente diga lo que diga yo sé como estoy con Dios yo sé que es lo que Dios me ha mandado a hacer y eso a mi me da firmeza me da tranquilidad y me da un autoestima saludable saludable no sentirme que nadie me quiere ay pobrecito de mi porque tengo una autoestima baja y haciéndome el pobrecito y contándole a todo el mundo viera la hermana como habla mal de mi y esto y aquello verdad no tengo una autoestima baja ni alta que el Señor nos libre sino una autoestima saludable y yo creo que la base está en saber quien es usted usted sabe quien es usted sabe cual es su llamado todavía no sabe está por ahí que no sabe cual es su llamado no está seguro si tiene que ser líder de grupo familiar o no no está seguro si es un ministro de alabanza o no si usted no está seguro de su llamado no va a tener una autoestima saludable y va a estar siempre con grandes dificultades y con gran turbulencia dentro de su espíritu y con una gran dificultad porque no sabe exactamente quien es usted ni cual es su misión ni tiene convicción de su compromiso con Dios pero hay que hay que hay que afirmarnos hay que ponernos firme y saber bien quienes somos hay que creerle a la palabra del Señor y hay que creer al llamado que Dios nos ha dado y hay que crecer en ese llamado en el llamado que Dios nos ha dado hay que seguir creciendo Juan el Bautista demuestra que él tenía estas cualidades entonces ahora lo que tenía que ver es los dos que se fueron estos dos que se han ido ahora Jesús tiene que examinarlos a ellos y ellos tienen que examinarse a sí mismo Juan el Bautista sabe bien aunque después va a dudar y ustedes saben que en la cárcel dudó porque entra la duda de vez en cuando y dudó que si Jesús era el Cristo pero Jesús no le dijo yo soy sino que hizo milagros y le dijo vaya y díganle que sano a los enfermos los ciegos recobran la vista los cojos pueden caminar y no más eso díganle porque con eso él tiene que saber porque él ya sabía pero cuando le entró la duda Jesús no le dijo si yo soy tranquilo no vayan y díganle lo que han visto y eso tiene que ser respuesta para él porque Jesús sabía quien era Juan el Bautista y dio testimonio de Juan el Bautista que desde el tiempo del antiguo testamento hasta el momento de Jesús no había habido uno más grande que Juan el Bautista no había nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista pero en el reino de los cielos todos tenemos el nivel de Juan el Bautista nos dijo Jesús hasta el más pequeño del reino de los cielos puede ser del nivel de Juan el Bautista entonces ahora tenemos que ver a estos dos porque al oír a Juan le siguieron y el versículo 38 dice y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo que buscáis ellos le dijeron que rabí que traducido es maestro donde moras entonces Jesús le dice y que buscan que que están buscando por qué razón me quieren seguir ellos tenían que analizarse hemos estado siguiendo a Juan ahora ellos dejan a su maestro con el cual habían andado por un buen tiempo para seguir a otro maestro y Jesús tiene que cuestionarles que buscan en otras palabras por qué no se quedan con Juan el Bautista si él es su maestro por qué se vienen ahora conmigo que buscan saben bien por qué están tomando la decisión de seguirme están convencidos de quién es Jesús de qué ellos pensaban de Jesús y cuál era el propósito de seguir a Jesús que buscan le hace la pregunta que buscan y está claro cuando Jesús le dice vengan y vean porque ellos le dicen queremos saber a dónde vives a dónde moras Jesús le dice vengan y vean o sea síganme entonces ahí miramos nosotros de que estos dos sabían dos cosas uno habían creído 100% a su maestro a Juan el Bautista el día anterior habían visto como lo presentó como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el siguiente día se los dice personalmente les enseña personalmente que ese hombre que va ahí caminando ese es el Mesías es el Cristo entonces uno creyeron a su maestro 100% le creyeron al maestro que les estaba guiando al Cristo verdadero y así deben de ser los maestros de esta iglesia aquí en la iglesia tenemos muchos maestros de grupos familiares predican enseñan los de la escuela dominical y todos debemos de guiar y hablar con convicción de que estamos predicando a Cristo Jesús de Nazaret que es el único que puede salvar nuestras vidas y no hay más no hay hombre no hay mujer no hay ídolo no hay estatua ni imagen ni nada que le pueda salvar ni santo ni virgen que le pueda salvar solamente Jesús de Nazaret él es el único que le puede salvar gloria a Jesús y cada uno de los predicadores y maestros de esta iglesia deben de tener esa convicción completamente estos discípulos estos oyentes de Juan el Bautista discípulos ellos creyeron a su maestro y por eso es que están siguiendo a Jesús ahora porque tenía un buen maestro que lo guiaba hacia Cristo Jesús y entonces segundo ellos querían verlo de cerca ellos habían escuchado al maestro le creyeron pero ahora ellos quieren una experiencia personal con el Cristo segundo quieren conocer a Cristo de cerca y eso es bien importante cada uno de nosotros como discípulos de Jesús debemos de querer tener una relación personal y de cerca con Jesús a donde vives quiero vivir contigo quiero estar contigo verdad quiero dedicarme a ti entonces y eso es lo que tenían estos dos querían morar donde Jesús moraba Jesús dice que el que viene a él el que abre su corazón entraré a él y cenaré con él y él conmigo haber una comunión una intimidad con Jesús y cada uno de nosotros como discípulos debemos de tener esa experiencia y no solamente una o dos veces no constantemente debemos de caminar en comunión con Cristo Jesús tener esa comunión ser discípulos verdaderos así que estos dos sabían eso tenían un maestro al cual habían creído y segundo ellos querían conocer de cerca a Jesús tener una comunión personal habían unos que se acercaban a Jesús pero se acercaban porque eran curiosos querían ver los milagros y eran curiosos y por eso se acercaban a Jesús otros se acercaban por tener protagonismo querían sobresalir y querían estar cerca del maestro para mirarse bien porque tenían muchos discípulos y querían andar ahí otros se acercaban a Jesús y dice la Biblia que le hacían preguntas capciosas para ver a donde lo agarraban y ver como lo acusaban y otros seguían a Jesús por los bienes que recibían por los panes y los peces como miramos en San Juan capítulo 6 que había muchos que estaban siguiendo a Jesús por la comida por los regalos por los beneficios pero Jesús quería saber de estos dos que buscan saben bien conocen su corazón conocen su interior que es lo que ustedes desean de Cristo Jesús y al ver Jesús analizar sus corazones Jesús les responde vengan y vean quieren ver a donde vivo y ellos entonces Jesús le dice venid y ved fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima la hora décima como las cuatro de la tarde la hora novena son las tres de la tarde la hora décima como las cuatro de la tarde eran cuando apenas hablan con Jesús y van a caminar con él así que ya estaba por caer la noche y ese día se quedaron con Jesús ya me imagino que clases de conversaciones han de haber tenido con Jesús han de haber hablado acerca de ese tema el Cordero de Dios y Juan te presentó ayer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy nos dijo que tú eras el Cordero de Dios y entonces ellos querían saber y querían ver a Jesús cómo caminaba cómo se comportaba qué era lo que hablaba qué era lo que enseñaba y yo creo que han de haber tenido un día pero tremendo con el Señor Jesús aprendiendo de cerca del Señor Jesús y escuchando sus palabras así que qué hermoso encuentro que tuvieron con Jesús pudieron entender más a Jesús y mire lo que sucede en el versículo 40 Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús era uno de los dos que oyeron que obedecieron a Juan para ir a seguir a Jesús y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo en esta ocasión ellos entendemos acá cuando le dice hemos encontrado al Mesías es que lo que habían hablado esa tarde ese día les había impactado y ellos creyeron cuando oyeron a Jesús hablar creyeron 100% este es el Cristo este es el Cristo este es el Mesías pero Andrés Andrés es un personaje uno de los discípulos muy interesantes porque Andrés nos miramos en tres ocasiones en la Biblia trayendo gente hacia Jesús lo miramos ahí en acción haciendo que evangelizando y trayendo gente para que oiga a Jesús y tomamos de él el ejemplo el año pasado y hicimos el proyecto Andrés en acción donde todos nos propusimos traer un invitado a la gran celebración del año pasado para que escucharan el evangelio entonces Andrés en acción y también los niños estuvieron participando con Andresito en acción los niños también trayendo a un primo a un familiar a un amiguito de la escuela que vengan a la campaña de niños que celebramos el año pasado así es que lo tomamos de ahí Andrés traía gente hacia Jesús ese era uno de sus llamados traer gente hacia Jesús y nosotros debemos de aprender de él debemos de aprender de cómo se evangeliza en el Nuevo Testamento y ese es el enfoque de estas lecciones ver cómo evangelizaban aquí en la Biblia en el Nuevo Testamento para que nosotros también lo hagamos de esa manera que hace aquí entonces Andrés dice que lo primero que hace es ir con quién con su propio hermano con su hermano en carne que es Simón Pedro y resulta que se lo ganó para Cristo le dijo hemos encontrado al Mesías hemos encontrado al Cristo y qué hace le creyó se lo gana se lo trae lo lleva hacia Jesús yo creo que este es un principio bien importante porque no solamente aparece acá con Andrés que lo primero que hace es ir a hablar con su familiar sino que también miramos cuando Pablo le dice a aquel guardia de la cárcel cuando le preguntó qué debo de hacer para ser salvo él le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ese principio de que cuando uno se salva debe de predicarle a su casa y hay una promesa que los de uno van a venir al camino del Señor hay un principio que cuando uno acepta a Jesús y yo creo que nace natural lo primero que uno quiere es que los suyos acepten a Jesús si es la esposa quiere que su esposo venga a los caminos del Señor quiere que sus hijos vengan al camino del Señor quiere que sus hermanos su papá su mamá que vengan a los caminos del Señor y Jesús dijo en una ocasión cuando los mandó a predicar le dijo vayan a predicar el evangelio a la casa de Israel a las ovejas perdidas de Israel no vayan por casa de gentiles porque primero tiene que ser a la familia a los de casa y también dice el versículo a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron a los que creen en él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces a los suyos uno quiere predicarle a los suyos y esa es la oración constante de uno sus hermanos sus familiares sus parientes es la oración de uno y hay que testificarles hay que ir con ellos primero hay que ir con ellos no hay que exaltarnos primero es la familia verdad y claro hay veces que rechazan porque también la verdad dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron entonces hay veces que nuestros propios familiares rechazan entonces está bien rechazaron y seguimos orando que un día el Señor pueda quitar la venda de sus ojos y que ellos mismos clamen al Señor para salvación enseñarles el camino para que cuando ellos estén listos vengan a los caminos del Señor pero si miramos este principio a su propio hermano y mire lo que sucede acá este habló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro y la palabra Pedro quiere decir piedra tú te vas a llamar piedra stone en inglés ese va a ser tu nombre stone piedra roca ese va a ser tu nombre desde hoy en delante Jesús pudo ver más allá de Pedro porque Pedro era un personaje que tenía un temperamento una personalidad que hay veces que lo metía en problemas porque era muy rápido verdad era un poco tosco hay veces pero Jesús pudo ver que este iba a ser un apóstol importante en la organización del mundo cuando Jesús resucitara y ascendiera al cielo y entonces le dijo tú te vas a llamar Pedro que en español es piedra ese va a ser tu nombre vas a ser piedra dice el versículo 43 el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y Pedro fíjese acá que encontramos ahora que Jesús mismo evangeliza habíamos visto ya a Juan evangelizando y enviando a la gente hacia Jesús después después estos que van hacia Jesús que es Andrés uno de ellos después de que acepta a Jesús y recibe la verdad de que Jesús es el Cristo entonces ahora él va a evangelizar también y evangeliza a su propio hermano en carne que es Simón Pedro y entonces miramos esto de que de que uno cuando acepta a Jesús debe de invitar a otro y como que si nace natural nace natural eso cuando uno acepta a Jesús quiere decirle a los demás eso es cuando ha habido una conversión verdadera y genuina uno queda encantado y quiere que otros vengan hacia Jesús y allí es donde ha estado el crecimiento de nuestra iglesia porque hemos tenido conversiones genuinas donde las personas van y traen a sus familiares y amigos y traen un buen grupo y por acá este otro acepta a Jesús y trae a sus familiares y amigos y crece y va creciendo la iglesia y los que ya hemos estado convertidos ya por 15 20 años ya casi todas nuestras amistades están convertidas estamos rodeados de cristianos es verdad entonces no traemos casi a nadie nuevo porque pues todo nuestro círculo es de gente cristiana pero los nuevecitos su círculo de ellos son mundanos no son cristianos no han aceptado a Jesús entonces ellos tienen bastante gente y tienen esa pasión de traer a la gente y eso va dando un crecimiento va dando un crecimiento en la iglesia local y va dando un crecimiento al reino de los cielos al cuerpo de Cristo porque es importante que traigamos a la gente a la salvación que reciba a Cristo Jesús y es bien importante que se congreguen en una iglesia como la Biblia dice no dejando de congregarse y eso hace que la iglesia crezca y que vaya en crecimiento porque estamos evangelizando cuando no se está evangelizando la iglesia no puede crecer y cuando una iglesia no crece es porque no está haciendo evangelismo porque no tiene esa pasión de hacer la misión que el Señor nos encargó de ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones es una encarga y por eso que nosotros este día usted ve las banderas ve los rostros de las personas en la ventana 1040 que es un territorio en el mundo donde el evangelio ha sido predicado pero muy mínimo muy poquito ha llegado el evangelio a estas personas muy poquito ahí es donde están los musulmanes una gran cantidad de musulmanes de hinduismo y budismo ahí es donde están esas tres grandes religiones y muy poquito se permite el predicar el evangelio allí es es en contra de la ley predicar el evangelio y bautizar a estas personas pero este día nosotros tenemos estas banderas y estos rostros porque esta noche tendremos el culto misionero donde nos enfocamos donde el culto donde la oración y todo va dirigido hacia esa gran comisión que el Señor nos ha dado de ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones Él nos ha encomendado hacer eso y por eso que tenemos ese deseo ese fuego de hacer esto lo miramos acá lo miramos con estos primeros discípulos los primeros cristianos los primeros creyentes los miramos ya con ese fervor y ese deseo de traer a otros para Cristo Jesús Dios bendiga a nuestros líderes anfitriones e integrantes de los grupos familiares que están haciendo un trabajo tremendo en esto trayendo gente trayendo gente a recibir a Cristo Jesús hay veces que hay un estancamiento y por ahí pasan los tres meses del trimestre donde teníamos nuestra meta y no llegó nadie como que si hay un estancamiento pero hay que despertar de eso y hay que forzarse y traer a uno aunque sea aunque sea uno son tres la meta es tres conversiones en los tres meses por grupo pero por lo menos debería de lograr uno si acaso porque hay un compromiso hay un deseo en nosotros debe de crecer ese deseo en nosotros de ganar las almas para Cristo Jesús estos discípulos hicieron esto pero también miramos que Jesús mismo está evangelizando porque dice que cuando pasó por donde Felipe le dijo sígueme a sí mismo a Felipe él mismo lo llamó a Andrés lo envió Juan el Bautista con Jesús y a Simón Pedro Andrés lo trajo y aquí Jesús él evangeliza a Felipe sígueme y Felipe lo sigue Felipe empieza a caminar con el Señor pero Felipe cuando ha venido a Cristo Jesús también él va a evangelizar la próxima lección la próxima semana vamos a ver cómo él evangeliza a Natanael vamos a ver cómo le evangeliza pero miremos aquí en San Juan 12 vaya conmigo a San Juan 12 versículo 20 al 22 San Juan 12 20 al 22 dice había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús unos griegos dijeron queremos ver a Jesús y se acercan con Felipe y Felipe sabe que tiene un amigo que se convirtieron por la misma fecha que es Andrés que le encanta evangelizar le encanta traer gente a Jesús y le dice Andrés estos griegos quieren ver a Jesús pues le dice Andrés pues ven vamos llevémoslo entonces Felipe y Andrés traen a ellos y lo llevan donde Jesús ahí siguen haciendo el evangelismo siguen preparando discípulos para el Señor Jesucristo nosotros también tenemos que mantener viva esa pasión y ese deseo de evangelizar es viva esa pasión y ese deseo de hacer misiones hacemos misiones con los pies de los que van enviamos misioneros a estos países lejanos en nuestra iglesia ha adoptado a cinco países que estamos ayudando personalmente hemos adoptado a estos misioneros pero además de eso la mitad de las ofrendas misioneras van para todo lo que es misiones de la iglesia de Dios Pentecostal M.I. donde estamos en 50 países la otra mitad la mandamos directo a ellos entonces hacemos misiones cuando aportamos esa ofrenda misionera cuando aportamos esa promesa de fe porque en mayo del año pasado hicimos una promesa unos que iban a dar 50 otros que iban a dar 25 otros que iban a dar 75 al mes y esa promesa hay que mantenerla en pie vamos con eso había un refrán antes allá por los años 80 yo lo escuchaba que decía si no pueden ir tus pasos que vayan tus pesos verdad si no pueden ir tus pasos que vayan tus pesos porque unos lo hacen con sus pies van acá otros lo hacen dando verdad enviando ellos no pueden estar allá si no les enviamos si no les enviamos ellos no pueden estar allá tenemos que quedarles ayudarles mandarles ofrendas y ayudarles con sus proyectos que tienen en estos países y tercero como hacemos misiones con las rodillas de los que oran con los pies de los que van con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan ese es nuestro lema y así es como debemos de hacer misiones todos acá debemos de estar involucrados y en los grupos familiares todos usamos nuestros pies acá en la ciudad en nuestra Jerusalén todos usamos nuestros pies porque traemos gente traemos invitado gracias al Señor hemos estado ahí por 503 personas y el récord es 520 personas en los grupos familiares ¿por qué? porque estamos usando nuestros pies para invitar para traer gente hacer misiones locales acá y vamos a seguir haciendo y el Señor nos va a seguir bendiciendo que podamos traer gente a Cristo Jesús que esta semana que entra que usted y yo podamos traer gente a los caminos de Cristo Jesús que puedan escuchar el Evangelio démosles oportunidades de escuchar el Evangelio en el grupo familiar en la radio aquí en los cultos hay que darles oportunidad que ellos escuchen el Evangelio para que puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por su palabra gracias Jesús por tu palabra ayúdanos Señor a ser evangelistas de poder evangelizar a otros y traerlos al conocimiento tuyo danos esa gracia esa unción ese poder de lo alto esa llenura y esa sabiduría y entendimiento para lograrlo Señor para traer almas a ti esa pasión esa devoción ese gozo que esté en nuestros corazones para seguir haciendo estas misiones en el nombre de Jesús yo quiero invitarle así como está inclinado su rostro yo quiero hacer una invitación si hay alguien acá en medio de nosotros que aún no ha aceptado a Jesús quizás no le ha pasado todavía como le pasó a Andrés que cuando escuchó a Juan el Bautista fue donde Jesús y creyó en él y lo recibió y tuvo un encuentro personal con él o quizás todavía no le ha pasado como le pasó a Simón que escuchó el Evangelio de su propio hermano en carne vino donde Jesús y aceptó a Jesús usted está acá en este día porque alguien lo ha invitado alguien lo ha traído pero ahí o ahora hay que tomar el otro paso ahora hay que tomar el paso de Andrés y el paso de Simón y de Felipe y decir sí yo creo yo acepto yo quiero caminar con Jesús a donde vive Jesús a donde moras quiero tener una relación personal contigo dice Jesús que si usted cree y abre su corazón él va a entrar a su corazón y cenará con usted y usted con él o sea que va a tener una comunión personal con él hay alguien acá que necesita decirle Jesús yo creo yo quiero estar contigo levante su mano ha venido acá invitado y le agradecemos mucho por estar en medio de nosotros pero hay un paso más el paso es de levantar su mano en este momento decir yo acepto a Jesús yo quiero a Jesús en mi corazón hay alguien levante su mano desde aquí yo voy a ver de que usted quiere comprometerse con Jesús y quiere decirle Jesús yo creo yo creo que tú eres el Cristo yo creo que tú eres el Mesías el Salvador del mundo y que solamente a través de ti hay salvación y vida eterna hay alguien queremos orar por usted hay alguien que quizás antes perseveraba caminaba con el Señor pero se ha apartado por alguna razón se ha apartado los caminos del Señor y hoy quisiera reconciliarse hoy quisiera entregarle su vida a él y reconciliarse hay alguien queremos orar por usted levante su mano y vamos a orar por usted Dios bendiga al caballero acá veo su mano levantada Dios me le bendiga que se quiere reconciliar el caballero también en la parte de atrás veo su mano levantada gloria a Jesús y me agradó ver esa mano con convicción que la levantó así con convicción y eso es lo que el Señor quiere verdad que le entreguemos de corazón Dios bendiga a estos dos caballeros que han entregado su vida a Cristo Jesús por aquí los diáconos le van a hallar en una oración Dios bendiga a la joven también veo que está pasando a reconciliarse gloria a Jesús por ahí las diaconisas le van a hallar en una oración pongámonos en pie en el resto de la iglesia vamos a orar si alguien tiene una necesidad de sanidad divina usted quiere un milagro en su cuerpo alguna situación que esté pasando alguna situación legal algún problema familiar que se yo o simplemente quiere pasar decirle Señor ayúdame a predicar tu evangelio ayúdame en mi grupo familiar ayuda en mi hogar mi hogar que se pueda llenar de inconversos y puedan venir al conocimiento tuyo pase aquí al altar gracias Señor Jesús te bendecimos Padre gracias por lo que tú haces en medio de nosotros gracias a todos ¡Gracias!